Oh, mi querida más hermosa, el valiente carabal, tus hijos muy de mañana que vienen a saludar. ¡Despierta, madre, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira usted, ramo de flores, llenar a tigra y mollo! ¡Ya viene el año en día! ¡Qué linda está la mañana! ¡Saluda, poza María! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Despierta, madre, despierta! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Levanta, madre, despierta! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Buenos días, guardadugana! ¡Buenos días, guardadugana!